Y ahora llegó la negra Chuchu, 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 chula Eso que tú tienes negra, mira, mira que yo, yo lo quiero Eso que tú tienes negra, mira, mira que yo, yo lo quiero Que te quiero, que te enero cuando pasas mi corazón revienta de alegría Que te quiero, que te enero cuando pasas mi corazón revienta de alegría Negra, se revienta Negra, yo te quiero Negra, te necesito Negra, dame el otro Ay, no seas tan mal Negra, te necesito Negra, dame un beso Negra, dame el otro Transmachado, enamorado, estoy cansado De que tú haces cuando caminas y no me miras Negra, chula Lo que yo siento es que me derribo Ya no soporto este sufrimiento Es un tormento Tu sintoniza me tiene loco Me grita linda Lo que yo quiero Es que tú me mimes Que tú me beses Es cariñarme Dame un poquito Mulata bella La mulata a mí me dijo Que no me podía besar Porque si llega el moreno Me mandaba al hospital Por eso es que yo le digo Mulata ven para acá Escondida en el rincón Tú si me puedes besar A ti sí 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 Trasmachado, enamorado, estoy cansado De que tú haces cuando caminas Y no me miras, mi negra, chula Lo que yo siento es que me derribo Ya no soporto este sufrimiento Es un tormento Tu sintoniza me tiene loco Me grita linda Lo que yo quiero Es que tú me mimes Que tú me beses En cariñarme Dame un poquito Mulata bella ¡Must!' Un poquito uma De que tu me desvidad No, 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 no Gracias por ver el video.